A continuación, nos invitamos a conocer nuestro pronóstico meteorológico de la mañana. Nada nuevo veremos en el Caribe, pues es altamente probable que se prolonguen las condiciones secas en toda la región. Los cielos ligeramente nublados y el tiempo seco seguirán protagonizando las mañanas en el archipiélago de San Andrés y Providencia. Los habitantes del Pacífico podrían recibir la visita de algunas lluvias en el suroriente de Chocó y el occidente de Valle del Cauca, Cauca y Nariño. La actividad lluviosa del centro del país se focalizaría en sectores de Cundinamarca, Boyacá, Rizaralda, Santander y Antioquia. El aumento de la nubosidad previsto en la Orinoquía se verá reflejado en una mañana lluviosa en toda la región. Llegamos hasta el sur, que promete precipitaciones en los departamentos de Baupés, Guainía, Guaviare y Amazonas. En la capital se pronostica una mañana tranquila, pero con posibles lloviznas en el sur de la ciudad. No se quede sin conocer las alertas que se encuentran activas para la mañana. Atención a los niveles bajos del río Cauca en el tramo comprendido entre los municipios de La Pintada y Fredonia, en el departamento de Antioquia. Alerta roja por elevada probabilidad de incendios en Cesar, Magdalena, el archipiélago, Valle del Cauca, Los Andes y Arauca. En Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Tolima y Caquetá, se activa la alerta por alta probabilidad de deslizamientos. Alerta roja por oleaje y viento en el centro y norte del Mar Caribe. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.